La Escuela de David La Escuela de David La Escuela de David La Escuela de David con 0-100 al frente, nunca a los lados. Bien, bien cambiado, bien. Un poquito más la cabeza, Sergio. Bien, bien. ¡Oído! ¡Oído! ¡En el izquierdo! ¡En el izquierdo! ¡Oído! ¡Y caído! ¡Al frente! ¡Seguimos igual! ¡Frente! ¡Oído! ¡En el izquierdo! ¡Y vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Muy atentor! 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 ¡Sobre los fiel! ¡Sobre los fiel! ¡Sobre los fiel! ¡Sobre los fiel! Vámonos Manuel, que no es el antiguo. Se va matando un poquito. Oído estos héroes, con los dos pies. Frente. Flotando. Pusamos el bombo. Oído. Andandito con él. Yo voy a los cambios, que son rápidos. El izquierdo. Vamos acá. Y el izquierdo. Y vámonos con él. Vámonos con él. Vámonos con él. No. Vámonos con él. Y la él. Vámonos con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!